El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. 12 y un minuto en Colombia, bienvenidos a Enlace Noticias, emisión de El Mediodía. Saludamos a quienes nos ven a esta hora y a quienes se conectan también a través de www.enlacetelevisión.com. Bienvenidos y vamos de inmediato con los titulares. Líderes del corregimiento del centro se congregan para hacer el llamado a la Secretaría de Educación para el Transporte Público en Barranca Bermeja. El Sindicato Educadores de Santander CES anunció que en Barranca Bermeja no hay comedores de restaurantes para los estudiantes y el transporte público. Abogado Cristian Gutiérrez hace el llamado a la institución INDERBA por las normalidades que se vienen presentando en el Estadio Joaquín Barros Machuca. La empresa Aguas de Barranco Bermeja brinda alternativas para que los usuarios estén al día con el servicio de acueducto y alcantarillado, a la fecha van más de 600 usuarios que se le ha suspendido el servicio por falta de pago. Y en los deportes, tenista barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta. Y al cierre, Daniel Cañas en su escrito relata la historia de cómo inició el abuso en la ciudad. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace y noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Mucha atención que el abogado Cristian Gutiérrez hace el llamado a la institución INDERBA por anormalidad que se viene presentando en el Estadio Joaquín Barros Machuca, el estadio de softball. Por primera vez en la historia del Joaquín Barros Machuca y de Barranca Bermeja, este estadio cierra sus puertas a los deportistas barranqueños con la excusa de las supuestas reparaciones de las baterías sanitarias. Falso. Toda vez que el estadio sí se le está prestando a un solo equipo, tal como el mismo director de INDERBA lo manifestó en un comunicado. ¿Qué pasa con los otros 49 equipos que hay en Barranca Bermeja? ¿Será que detrás de este cierre hay una supuesta formalización de clubes que le va a carrear unos costos a cada uno de ellos? Esperemos que no sea así, porque esta es una disciplina muy querida en Barranca Bermeja y practicada por todas las generaciones, no de ahora, ni de este gobierno, ni de gobiernos anteriores. Hace muchos años, por lo que invitamos tanto al señor alcalde como al director de INDERBA para que replanten esta decisión y regulen mejor la forma en que se va a prestar el estadio para que no se limite esta práctica deportiva. Y frente a esta situación, el director del INDERBA, el Instituto Municipal del Deporte, Francisco Ernesto Monsalve, ha dado respuesta sobre el actual estado del estadio de softball Joaquín Barros Machuca. El director de INDERBA ha respondido a denuncias hechas por algunos clubes de la ciudad, asegura que se está garantizando las adecuaciones para el ingreso del estadio de softball. En el estadio Joaquín Barros Machuca son orientadas a los Juegos Nacionales, aprovechamos esta problemática que tenemos con la cañería, que nos obligó a cerrar algunos días el estadio, entonces aprovechamos para el cambio de mallas, pintura, algunos trabajos de mampostería para esa fecha. Pero igualmente, digamos, el estadio se está trabajando para ponerlo en funcionamiento lo más rápido que se pueda. En ella explicó que la red de los sanitarios se encuentra averiada y que hará una solicitud para gestionar los recursos en el arreglo de la misma. Primero lo que vamos a tratar es cambiar la tubería de aguas negras para que se ponga en funcionamiento. Es un deber ser, que tenemos que buscar el recurso, ojalá mejoremos los sanitarios, los lavamanos, las duchas, las entradas, pintura es fácil, pero digamos los elementos que estén rotos, dañados, pero principalmente eso. Francisco Monsalve afirmó que los clubes tendrán la oportunidad de ingresar siempre y cuando se formalicen para el beneficio del registro del INDERBA. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, www.crom.com.co En otras noticias, líderes del corregimiento del centro se congregaron para hacer el llamado a la Secretaría de Educación para la reactivación del transporte público de los estudiantes en Barranca Bermeja. Libres del corregimiento del centro estuvieron en el Colegio Blanca Durán de Padilla socializando y discutiendo temas con los rectores y estudiantes sobre la solicitud del transporte público para aquellos menores que se encuentran en los grados de décimo y once que tienen que trasladarse hasta la institución del CAS de Barranca Bermeja. Ya es hora de que nuestros estudiantes de nuestra sede educativa, Blanca Durán de Padilla, gocen del transporte. Venimos notando el alto riesgo que ha incrementado en la movilidad en el corregimiento del centro donde muchachos tienen que acudir a un transporte entre dos o tres muchachos para poder llegar porque su sustento económico, su recurso económico no les da para poder llegar hasta este lugar. Por eso le pedimos al alcalde Alfonso Eljas, al secretario de Educación, que por favor deje de ser indiferente con la educación. La educación debe tener las mejores garantías para que ellos puedan gozar y llegar a recibir su jornada de clase en buenas condiciones. En ella hacen el llamado a la Secretaría de Educación y a las entidades correspondientes para llevar a cabo el convenio prontamente debido a que afecta el bolsillo de algunos padres de familia y estudiantes que se arriesgan en transporte informal. La Secretaría de Educación como representante de los padres de familia de esta gloriosa institución como es Blanca Durán Padilla, que no es un estudiante que se va a beneficiar, son miles y miles y aquí nos beneficiamos. Le dije lo del décimo y once que están yendo a la cafetería. Es lamentable que un niño tipo ocho de la noche por ahí deambulando. Hay que ponerle seriedad a eso. Se espera un pronunciamiento de las secretarías a cargo con referencia a las mesas de diálogo que se llevó a cabo en estos días. Por su parte, el Sindicato de Educadores de Santander CES anunció que en Barranca Bermenja los estudiantes no cuentan ni con comedores en los restaurantes ni con el transporte público para su servicio. El Sindicato de Educadores de Santander Capítulo Barranca Bermenja ha dado a conocer que en la ciudad no hay restaurantes escolares ni transporte público para estudiantes de zona rural y urbana en estos menores. Situación que les preocupa por la cantidad de estos estudiantes que no pueden asistir a sus clases por el costo que conlleva. No solamente los estudiantes del centro que vienen aquí al CAS, sino los estudiantes que están en las diferentes veredas, en las diferentes zonas ubicadas y que tienen que ir, por ejemplo, a La Fortuna, por ejemplo, al Llanito. Y a estos estudiantes no se les está garantizando el transporte. Y al no garantizarle el transporte quiere decir que se les está vulnerando el derecho a la educación. En diálogo con el representante de este sindicato manifestó que en horas de la mañana llegaban hasta la secretaría correspondiente para dialogar con el secretario de Educación. Diálogo que no fue posible porque no dio voluntad para tocar el tema. Precisamente tratar con el señor secretario de Educación algunos temas fundamentales para el funcionamiento de las instituciones educativas y el sector educativo en general. Es muy importante el tema que tiene que ver con los aspectos de la canasta educativa, como es el transporte, como es el PAE, como es la infraestructura. Pero no fue posible porque el señor secretario de Educación no llegó oportunamente a la reunión. Ante ello, esperan que en Barranco Bermeja se garantice los derechos de los estudiantes de los centros educativos del distrito para que se puedan normalizar el retorno masivo a clase. Por su parte, el secretario de Educación, Omar Prada, respondió a las quejas de los ciudadanos. Nuestro periodista, Carlos Cuadrado, tiene todos los detalles. Adelante, Carlos. Así es, me encuentro en la Secretaría de Educación porque precisamente dialogamos con el secretario Omar Prada, quien precisamente nos respondió a las dudas de algunos ciudadanos del centro y también del sindicato del CES. Pues él habló con nosotros y escuchemos lo que nos dijo acerca de temas como transporte público escolar en Barranca Bermeja. Los gremios de transporte, Cochoferes y San Silvestre, y con la participación de los secretarios de despacho de Empresa de Empleo y Emprendimiento, y también teníamos el secretario o el director de Tránsito y Transporte. En esta reunión estábamos tocando temas importantes frente a la reactivación de rutas del servicio de transporte público en el distrito. Y frente a eso, pues se tomaron algunas acciones pertinentes y conclusiones que llegamos con estas empresas de transportes, frente a cómo reactivar, partiendo primero del servicio de transporte escolar en las instituciones educativas, pero también cómo podemos apoyarlos en poder mejorar esas rutas y poder activar algunas rutas nuevas en el servicio de transporte del distrito. Convenio, nos vamos a hacer un proceso contractual donde ellas pueden participar y poder realizar ese proceso de transporte. En ella también nos explicó sobre los comedores en los centros educativos que se reabrirán a partir de marzo y abril, para que estos estudiantes se vean beneficiarios de estos comedores. Bueno, comentarles que el programa de alimentación escolar se viene dando desde el primer día de inicio de clases. Es decir, desde el 24 de enero iniciamos con la entrega del programa de alimentación escolar. ¿Cómo se viene entregando? Se viene entregando a través de la ración industrializada, que es el complemento nutricional que se entrega en sitio, es decir, en las instituciones educativas, pero es esa ración ya preparada. La ración que se va a entregar preparada en los restaurantes escolares se realizaría con este nuevo proceso contractual, porque ya veníamos con el proceso anterior, que fue el que le hicimos adicional, que era anteriormente la ración para entregar en casa, que eran los mercados que entregábamos y la ración industrializada. Debemos continuar con el mismo, porque así quedaron los procesos contractuales de esta etapa contractual. Para este nuevo proceso sí estaremos reactivando los restaurantes escolares. Estamos en un proceso de entrega de homenaje, es decir, de dotación a cada restaurante, para que ellos cuenten con todos los elementos y todos los bienes muebles para poder prestar un servicio con calidad en estos restaurantes comunitados. En ella también respondió a la comunidad del centro, con referencia al transporte público de los estudiantes del Colegio Blanca Durán de El Padilla. Estamos trabajando en este proceso, queremos entregar de la mejor manera posible y beneficiar de la mejor manera posible a los estudiantes que tanto lo necesitan. Aquella población vulnerable, aquella población dispersa, aquella población que se encuentra en zona rural, así como aquella población del distrito o de la zona urbana, que también necesitan del servicio de transporte escolar. Sabemos que en el centro de Ecopetrol hay afluencia de estudiantes de esa zona rural hacia la zona urbana para hacer sus programas técnicos, para realizar sus especialidades. En eso estamos trabajando. Con este proceso contractual que vamos a adelantar del servicio de transporte escolar, vamos a beneficiar a esos niños, también vamos a beneficiar estudiantes de La Fortuna, estudiantes que vienen del corregimiento El Llanito, y otros estudiantes en zonas dispersas y alejadas del distrito que también necesitan de este servicio de transporte. Pues el equipo de Enlace Noticias estará en constante seguimiento a estos temas de transporte público y también de la reacción PAE en Barranco Bermejo. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Eider Campo. Para Enlace Noticias, ustedes tienen más información desde estudio. Gracias, Carlos, por esa completa información. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y región. Si quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet, www.enlacetelevisión.com. Hacemos una pausa y ya regresamos en Contados Segundos con más Enlace Noticias. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co Este viernes se cumplen 100 años de la refinería, el motor de Colombia. Enlace Televisión tendrá un especial con toda la historia de la refinación en Barranca Bermeja. Entrevistas y crónicas para que conozca el origen y las anécdotas de la creación del complejo petroquímico más importante del país. Patrocina. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Superoferta. Ludo servicio en la quinta. Lleva un cispán de leche entera, leche sano, al garra, a sólo 15,980. Por compras iguales o mayores a 100,000 pesos, que incluyen un milo de 250 gramos. Y un producto colgate. De regreso a clase con su Cacharrería La Pinta. Ofertas y promociones en útiles escolares. Descuentos del 5 al 15 por ciento. Cacharrería La Pinta. Precios espectaculares al por mayor y de tal. Diagonal al Parque Las Palomas. Cacharrería La Pinta. De la mano con los estudiantes. En Financiera con Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente. Y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera con Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. Te esperamos en la tienda de hogar como Ultrasan Barranca Bermeja. Productos nacionales e importados de las mejores marcas para tu hogar y para tu negocio. Tenemos lo mejor en refrigeración comercial. Financiación hasta 36 meses. En convenio con la ESA. Por cubranza o por crédito personal. Cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad para garantizar tu bienestar. No te pierdas Cuando el Río Suena. Una serie documental que explora el contexto histórico y cultural del Magdalena Medio. Desde las voces de sus habitantes, nuestros territorios, nuestras raíces y nuestra cultura. Cuando el Río Suena. En febrero. Solo por Enlace Televisión. Super oferta de autoservicio en la quinta. Lleva un cispas de leche entera, leche sano al garra, a solo 15.980. Por compras iguales o mayores a 100.000 pesos, que incluyen un milo de 250 gramos. Y un producto colgate. Mi nombre es Cédric Guillier. Soy un ciudadano francés residente en Colombia, ex trabajador de la industria petrolera y amante de los viajes. Durante varios años, dediqué mi vida a la perforación de pozos petroleros en diferentes partes del mundo. Hasta que un día conocí Colombia. Un país vibrante, exuberante, lleno de cultura y paisajes maravillosos que me enamoró. Gracias. Mientras se recorre las carreteras de Colombia, se puede entender la realidad del país y cómo la explotación petrolera ha determinado no solo la industria, sino la historia y hasta la vida misma de los colombianos. Nos vamos ahora a un viaje de investigación para entender de la mano de expertos y gente del común, desde lo económico, lo cultural, lo social y lo ambiental, cuál es el precio del petróleo. Continuamos con más información. Gracias por seguir con nosotros. Una protesta se presentó a las afueras del Banco Agrario por parte de los pensionados, quienes reclaman el pronto pago de las utilidades que les adeudan. Pensionados y temporales de la empresa Ecopetrol se han congregado a las afueras del Banco Agrario con el fin de protestar por el no pago de utilidades que venían reclamando hace varios años. Aseguran que a través de una carta del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Ejecución de Sentencia ordena el pronto pago de estas personas. Estamos reclamando el no pago de las utilidades habiendo el juez ordenado, el juez segundo del circuito, habiendo ordenado el pago y queremos saber dónde está nuestro dinero porque es un aplazamiento tras aplazamiento y llevamos varios años en esta angustia, tanto temporales como pensionados y queremos que el Banco Agrario nos saque un comunicado porque al parecer el dinero ya está depositado en el Banco Agrario. Queremos que la gerente tenga la amabilidad y nos atiende para que ella exprese el por qué no el pago de nuestros dineros. Hoy hacen el llamado a la entidad correspondiente para que se haga la consignación del dinero y estas personas puedan verse beneficiadas. Nosotros pues tenemos la problemática esta de que como no teníamos una evidencia clara para poder nosotros poder reclamar diario, entonces nosotros pasamos un derecho de petición y nos responden de esta manera que aquí tenemos la evidencia, sí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es si queremos hablar con la gerenta o el gerente del banco para que ella nos dé una explicación clara y concreta con qué fin, que si nos dice que si no hay dinero entonces nosotros le vamos a decir que saquen a circular para que nadie entre molestando aquí. ¿Con qué fin? Con que si ella no la saca es porque los dineros están depositados ahí ganando de pronto utilidades a costillas de nosotros y nosotros estamos pasando necesidades. Ante ello preguntamos a la entidad correspondiente pero no obtuvimos una respuesta. Se espera que en las próximas horas puedan brindar un pronunciamiento al respecto. 12-20 minutos. La empresa Agua de Barranca Bermeja brinda alternativas para que los usuarios estén al día con el servicio de acueducto y alcantarillado. A la fecha, a más de 600 usuarios se les ha suspendido el servicio por falta de pago. Porque pensamos en el bienestar de nuestros usuarios queremos seguir brindando alternativas para que puedan estar al día con los servicios de acueducto y alcantarillado. La empresa Agua de Barranca Bermeja sigue entregando bienestar y calidad de vida a nuestros usuarios. Por eso, extendemos la invitación a todas aquellas personas que se encuentren en mora con el servicio de acueducto y alcantarillado para que se acerquen y encuentren una alternativa de solución y se coloquen al día en el servicio de acueducto. De manera constante, la empresa ha venido adelantando estrategias con facilidades de pago para garantizar la prestación de los servicios y seguir invirtiendo en obras que generan desarrollo. Es importante contarle a Barranca Bermeja que tenemos políticas de financiación que permiten que estas personas logren normalizar el servicio de acueducto y alcantarillado. Por eso, vamos a ver obras importantes en Barranca Bermeja en la medida en que los usuarios se acerquen a pagar el servicio. Hemos materializado más de 50 mil millones en obras que nos han permitido cambiar redes de asbestos de cemento por más de 50 años y esto mejora la presión y la calidad en el servicio de acueducto. A la fecha, a más de 600 usuarios morosos se les ha suspendido el servicio de agua. En nuestra oficina de atención al usuario podrá realizar acuerdos de pago para evitar el corte del servicio. 12.22 minutos. En otras noticias, líderes ambientales solicitan aplazar la audiencia de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, AMLA, en la región del Magdalena Medio. Hemos solicitado a la ANLA que se suspenda esta audiencia pública ambiental del Plan de Manejo Ambiental Integral de Mares que se empieza a realizar el próximo 19 de febrero. Hemos instaurado una acción de tutela el pasado 28 de enero en la cual el juez nos negó esa acción de tutela que era suspender o aplazar en un tiempo o para un tiempo considerable que se pudiera leer, analizar, comprender estos estudios, estos capítulos del estudio de impacto ambiental y hemos impugnado esa decisión del juez 23 civil de Bogotá ante el Tribunal Superior de Bogotá para que vele y garantice nuestros derechos a la participación ambiental, al acceso a la información y que se den unos tiempos prudenciales en el acceso y en la lectura y en la comprensión de estos documentos que soportan el estudio de impacto ambiental. Ecopetrol radicó el estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación Platero. Ecopetrol radicó ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA los resultados del estudio de impacto ambiental del proyecto piloto de investigación integral Platero ubicado en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander. El estudio es parte del proceso de obtención de la licencia ambiental del proyecto. El documento radicado este martes 15 de febrero a la Autoridad Ambiental se fundamenta en el principio de investigación de los proyectos pilotos y en la normatividad ambiental expedida para dicho propósito. Se elaboró luego de un riguroso trabajo de campo realizado por más de 150 personas durante nueve meses en áreas de 11 151 hectáreas que comprende 11 unidades territoriales. Las comunidades y autoridades participaron de forma permanente en estos procesos de a través de los escenarios de comunicación en doble vía que permitieron nutrir el estudio con sus observaciones. Se desarrollaron más de 70 espacios de socialización a través de rondas informativas, pedagógicas y piezas comunicativas. A las 12 y 24 minutos conozca el reporte de las autoridades de salud sobre el comportamiento de la pandemia en la ciudad. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este martes 15 de febrero no se reportaron personas fallecidas a causa del COVID-19. Así mismo se notificaron 34 casos positivos con coronavirus en la ciudad. Se reportó 88 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. En unidades de cuidados intensivos se reportan 19 pacientes en los centros de salud 18 y en casa 723 personas aliviándose para un total en el distrito de 760 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad el lavado continuo de las manos el uso correcto del tapabocas y asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitio de aglomeración. A las 12 y 26 minutos hacemos una pausa en enlace de noticias y ya estaremos con la información deportiva. Ya regresamos. Este viernes se cumplen 100 años de la refinería El Motor de Colombia Enlace Televisión tendrá un especial con toda la historia de la refinación en Barranca Bermeja Entrevistas y crónicas para que conozca el origen y las anécdotas de la creación del complejo petroquímico más importante del país Patrocina Enlace Televisión más cerca de ti Superoferta Ludo Servicio La Quinta Lleva un cispán de leche entera leche sano Algarra a sólo 15,980 por compras iguales o mayores a 100,000 pesos que incluyen un milo de 250 gramos y un producto colgate Kit Escolar Cafaba Desde el 14 al 20 de febrero Cafaba entregará este beneficio para los afiliados de las categorías A y B con escolaridad de primero a 11 grado Reclámano en el Coliseo Luis Francisco Castellano desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde en jornada continua En el Corregimiento El Centro en la Agencia de Empleo vereda Pueblo Regado de 7 de la mañana a 11 y 30 y de 1 a 4 de la tarde Consulta si eres beneficio en la página web www.cafaba.com.co En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras en Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa somos una familia Heladería de la Barra Cream tu helado de calidad Cosby ubicado en la calle 47 con carrera 25 esquina continua el restaurante La Barra Pub disfruta de nuestros sabores tradicionales especiales y super premium malteadas waffles salpicón copas ácidas copas de licor copas infantiles comunícate al 311-490-2800 encuéntranos en Rappi y iFood Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua la ciénaga san silvestre es nuestra cuidemosla su belleza es única es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies un mensaje de la litografía y tipografía Barreto gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando gracias porque hoy somos parte de tus días gracias por recibir nuestras ofertas con alegría por visitarnos a diario y permitirnos atenderte muchas gracias por su compra gracias gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido autoservicio La Quinta amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos mi nombre es Cédric Guillier soy un ciudadano francés residente en Colombia ex trabajador de la industria petrolera y amante de los viajes durante varios años dediqué mi vida a la perforación de pozos petroleros en diferentes partes del mundo hasta que un día conocí Colombia un país vibrante exuberante lleno de cultura y paisajes maravillosos que me enamoro gracias mientras se recorre las carreteras de Colombia se puede entender la realidad del país y cómo la explotación petrolera ha determinado no sólo la industria sino la historia y hasta la vida misma de los colombianos nos vamos ahora a un viaje de investigación para entender de la mano de expertos y gente del común desde lo económico lo cultural lo social y lo ambiental cuál es el precio del petróleo gracias por continuar con nosotros el INDERBA continúa con el plan de mejoramiento de los escenarios deportivos del distrito en esta ocasión fueron instaladas algunas tapas en la red de alcantarillado de la cancha Cotraeco el INDERBA sigue trabajando en su plan de mejoramiento de los escenarios deportivos del distrito en esta oportunidad nos encontramos en el complejo deportivo de la Cotraeco instalando las tapas de los chorros de agua garantizando la seguridad de las personas que diariamente transitan y aprovechan el espacio deportivo y recreativo bueno en este momento las tapas fueron emplazadas por material de concreto porque bueno en su momento fueron extraídas o hurtadas en su momento y pues para para la mayor seguridad de la comunidad se hizo ese cambio urgentemente vamos paso a paso mejorando los escenarios deportivos para poder el mejoramiento y que pueda la comunidad aprovecharlos al máximo y los deportistas de Barranca Armeja siguen dejando en alto el nombre de nuestra ciudad en esta ocasión una tenista barranqueña ganó campeonato realizado en la ciudad de Cúcuta la tenista barranqueña Angie y Valentina Furnieles estuvo participando en el torneo grado 3 en la ciudad de Cúcuta siendo campeona en varias categorías participando en el torneo nacional grado 3 en la ciudad de Cúcuta ese torneo duró una semana y afortunadamente quedó campeona en sencillos y dobles ella lleva practicando desde los 7 años y espera mejorar este deporte para llegar a mundiales competitivos yo practicando el tenis desde los hace 7 años y me gusta porque siento que cada vez que lo hago me siento feliz y me esfuerzo cada vez a mejorar acá en Barranca de Armeja hay muy pocos jugadores y muy pocos equipos que piensen en el tenis a un nivel competitivo y sería chévere que empiecen a pensar y mirar de otra perspectiva el tenis su madre viene apoyando a esta deportista pero asegura que en la ciudad no le han brindado las capacidades óptimas para practicar este deporte pues realmente hacemos un llamado a los clubes de Barranca Bermeja para que apoyen el tenis de una forma de una manera competitiva ya que el nivel en los chicos acá es muy fuerte pero pues nos vemos a veces perjudicados porque la capacidad de las canchas públicas acá en Barranca son mínimas y las canchas privadas los clubes son bastante herméticos para la forma de poder ingresar hoy trae la ciudad de Barranca Bermeja estos dos trofeos y espera conseguir más en los mundiales felicitaciones a nuestra deportista de verdad y que siga cosechando muchos triunfos más y en otras informaciones Daniel Cañas en escrito relata la historia de cómo inició el abuso en Barranca Bermeja relatos mágicos de mi Barranca Bermeja es una un sitio en Facebook donde recordamos historias rescatamos recuerdos de nuestra ciudad en estos momentos nos encontramos sacando la historia del abuso en cinco capítulos resumidos desde su creación ya hace 99 años hasta en estos tiempos también otro contenido de relatos mágicos es la iniciativa de Lugares Lugares es una iniciativa ganadora de una convocatoria COCREA Ministerio de Cultura 2020 que trata de que las personas escriban recuerden y escriban y tengan sentido de pertenencia por lo nuestro por nuestros lugares en febrero el lugar que vamos a estamos hablando estamos recordando son los antiguos campamentos de la Troco frente a la plaza de Mercado Central incluido el antiguo edificio de la uso el que queda frente al comisariato el que en 1941 inició como centro juvenil de la Troco fue colegio y también ahora es sede de una alianza que hay con Aver Teatro para hacer teatro en nuestra ciudad es una idea magnífica que hizo la subdirectiva de la uso con Aver Teatro muy bien que interesante y con esta información culminamos así nuestra emisión de Enlace Noticias a las 12.35 minutos invitándoles para las 6 en punto con más información y más noticias aquí en Enlace Televisión más cerca de ti feliz resto de día de Enlace Noticias Convierta sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora ahora en Enlace Televisión Carrera 24 número 4764 Barrio El Recreo teléfono 622 8095 Se vende almacén ferretero bien acreditado ubicado en la calle 49 número 12100 Parque Uribe informes al teléfono 310-234 4084 Se vende apartamento en el condominio San Silvestre costa de sala comedor balcón cocina integral patio de ropas dos habitaciones y dos baños el edificio cuenta con las siguientes áreas sociales gimnasio zona de juegos piscina zona de parrilla salón social y garaje interesados comunicarse al 310-386-6051 Asesoría de Tránsito Luzvin Merlano tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría traspasos matrícula todo lo relacionado con el tránsito carrera 2 número 5014 frente a la tránsito informes al 312-432-2145 611-6793 convierta sus videos a DVD por tan solo 9500 pesitos cada media hora ahora en enlace a televisión carrera 24 número 4764 barrio El Recreo teléfono 622-8095 ¡Gracias por ver!